Cuando sale un madracho en una columna o un comentario, ¿tú cuándo has visto que eso pasa en tribuna, en crónica o en telemáticos? Nunca. Nunca. Jamás. Está como un día un cabrón mandó un artículo a la tribuna. X cabrón, mandó un artículo a la tribuna. Poniéndome en toda la madracha. ¿Cuándo dice tribuna? ¿Hace tiempo? Pues se lo mandaron a él. Ah, eso escribió ese cabrón y dijo, bueno, pongo un artículo donde hable maravillas de Alito y le pone su nombre y lo publica. Y salió. Y el otro día ese cabrón le habló, fue a ver a González. Sí, bueno, a ver. Oye, yo llevo veinticinco años, bueno, tú sabes que aquí se habla bien de Alito. Y esto, para eso escribes. ¿Quieres escribirlo? Lo escribes en tu espalda. Tu periódico no escribes nada. Verga. Qué bueno que yo no tenga un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso. Así vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién te descubre? Yo te pongo una madre. Te pongo un putazo rosado a mi jangos. ¿Cómo no vas y le tomas otro? Esta es una prostituta, la verga. Y vas a ver tú si vuelve a sacar algo. Tomas fotos a Huguito y la puta madre y a sus máquinas. No una verguiza. No pasa nada. Papito Tai. Así te van a decir nada más. No aguantan. Yo no soy periodista. Pero soy político. Y sé que es lo que más dueño. Como cuando me di un cabrón. Que me pega. Agarré y dije. ¿Cuánto me va a costar esta madre? Si no, dame un peso. Le dije. Ven, mándale un cabrón. Y que salude a su esposa. Hola señora. Me beso. Se la están cogiendo. Y yo no me merezco eso. Y mi familia. Entonces. Ya lo sabes. En tal momento es tú tu negocio. Y yo el mío. Tú escríbelo. Ya te de tu chingada. De rodillas viene un equipo. Y aquí lo reforzó. Mira. Te voy a decir dónde lloraría. Por ponerte un ejemplo. Yo soy brother. De los dos dueños de proceso. Todos esos son mis brothers. Rafael Cardona. Tona Navarro. Eh. Puta aquí en otro. Ciro Gómez Leyva. Carlos Marín. Todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navarro. Rájale la madre a tal hijo. Puta un vergazo. Me hace decir que el Reforma no es. Es un periódico importante. Reforma. Pero ¿cuántos periódicos hay? ¿Cuántos se leen? ¿Usted ve Azteca? La pinche televisión. Tres vergazos. Te la pongo más fácil. Dos vergados a lo que yo leía. Se acabó el del mar. Tampoco aguanta.